La historia de Celeste, Claudia, Esther y Melisa, especialistas cubanas que comparten 24 horas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury y a quienes solo se les puede ver a través de un cristal. Inauguró el pasado 30 de marzo la serie de artículos valientes en Cuba Debate. Después llegarían otros como los del médico Luz Ángel Sánchez y el del enfermero Rubén Carballo, ambos colaboradores en Lombardía o el testimonio de Enriquito Márquez, chofer que transportó a los pasajeros del crucero inglés hasta el aeropuerto internacional José Martí y luego se convirtió en el fotógrafo de los participantes del inolvidable gesto humanitario. Así, poco a poco, a través de la producción de nuestros periodistas, la colaboración de otros medios y del Minsap, los heroicos relatos fueron acaparando lectores. La técnica Yuzzi con sus ágiles manos en el IPK, centro donde también se celebró el cumpleaños del doctor Fidel, los rostros revelados de Giselle, Gema, Beatriz, Celeste, la labor de los especialistas villaclareños Javier, Lisandra, Lucimi, auténticos guardianes de la inocencia, la misión de un piloto, las peripecias de los médicos cubanos en Andorra y la voluntad en cuerpo y alma del estudiante de periodismo Carla, quien apoyó el cuidado de pacientes sospechosos de la COVID-19 en Matanzas. Historias todas que desnudan principios solidarios del personal de salud cubano en su gentil tarea de salvar vidas en el país y por el mundo. Valientes historias que nos hacen mejores seres que se pueden encontrar en cualquier rincón. Por estos días las continuamos buscando. Usted las podrá compartir en las páginas de redes sociales de Cuba Debate. Angélica Arce Montero, especial para La Mesa Redonda.